Hola amigos de Tico Mochilero, hoy nos vinimos para Monteverde y estamos en el tour de selvatura. Cinco tours para nosotros, mariposario, colibríes, reptiles, puentes colgantes y el canopy. Adicionales vamos a contar opciones de hospedaje y alimentación, estén atentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes perderte del tour de puentes colgantes, que lo disfrutarán. Podrán encontrar, a través de sus 3 kilómetros de senderos, 8 puentes colgantes de varias longitudes, que van entre los 50 y 170 metros. ¡Suscríbete al canal! El canopy es espectacular. Hay dos cables en particular que lo vas a hacer acompañado. Entonces, es una experiencia que no debes de perderte, al igual que los puentes colgantes. Podrás ver en los videos lo fenomenales que son y cómo puedes apreciar todo lo que nuestro país contiene. El gran verde que contamos en Costa Rica y la gran variedad de árboles y aves que puedes observar. No te pierdas la oportunidad de disfrutar del único recorrido de canopy construido completamente dentro del bosque nuboso. Impresionante, ¿cierto? Lo será aún más cuando lo disfrutes como nosotros y vivas de la verdadera adrenalina que Selvatura Park te ofrece. Este tour de canopy incluye 13 cables, incluyendo uno de 1 kilómetro de longitud para 15 plataformas, para un total de 4 kilómetros en total de recorrido en cables. Si te encanta la mariposa, sin duda esto te interesará. Selvatura ofrece uno de los jardines de mariposas más grandes de América, con un área de 100 metros de largo por 30 metros de ancho y 25 metros de pie de altura. Una gran estructura de cúpula, cubierta por una estructura especial que ayuda a controlar la temperatura dentro del jardín, lo que les permite albergar a más de 30 especies diferentes de mariposas de diferentes altitudes y climas que se encuentran en toda Costa Rica. Bueno amigos de Tico Mochilero, continuamos y hoy estoy con Gualquiria Varela, que es una de las personas encargadas acá del Hotel Jaguarundi. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Vos? Muy bien, la verdad la hemos pasado súper bien, pero quiero que le conteste a la gente acerca del hotel. ¿Cuál es la capacidad que tiene el hotel? Bueno, este hotel es un hotel bastante pequeño, tiene alrededor de 22 habitaciones. Tenemos dos tipos de habitaciones, las superiores, que en total son cuatro. Esas son pensadas para las personas que tienen una expectativa un poquito más superior de lo que puede proveer un hotel en general. Y las habitaciones tipo estándar, las estándar están desde las singles, dobles y triples. Y las superiores, que pueden llegar incluso hasta cuatro personas. Todas nuestras habitaciones están ubicadas inside forest o dentro del bosque, que es el concepto que tenemos acá. Que es un lodge bastante tranquilo, las cabañas están ubicadas en pares. Y también tenemos otro edificio que tiene habitaciones que quedan cruzando un puente, son ocho en total. Esas están más enfocadas para grupos, que a veces solemos recibirlos por acá. Y las habitaciones generan ese confort dentro de la montaña como tal. Pues Monteverde es un sitio espectacular, no porque yo vivo acá, lo menciono. En realidad me parece que es uno de los sitios más lindos de visitar acá en Costa Rica. Y pues nosotros tenemos el privilegio de tener un hotel dentro de Tanto Verde. Buscamos que las áreas de parqueo estén más focalizadas en las entradas o no tan dentro de la montaña. Por eso a veces procuramos no tener las habitaciones tan cercanas. Eso para evitar como la contaminación o tanto impacto humano dentro del bosque. Y eso nos ha permitido brindarles experiencias a clientes desde ver cuatíes o pisotes. Están los agutis o las guatusas que llamamos acá en la zona. Están las decenas de especies de aves que se pueden ver por acá, desde tucanetes, tucanes. Hemos logrado ver los mosmos que son muy típicos acá de la zona. E incluso una vez tuvimos el privilegio de tener un quetzal justamente acá en la entrada del parqueo. Creo que lo atractivo del lugar es poder estar un tiempo en Monteverde y estar rodeado de la naturaleza. Creo que es lo que se busca, el poder dejar nuestro auto un poquito más afuera y el poder acceder a la habitación y estar rodeado de la naturaleza, convivir. Y este tipo, que ya el clima y todo lo da para que sea muy natural. Ahora contanos, ¿qué pueden hacer los huéspedes que están acá? Acá en Monteverde hay muchas actividades por realizar. Se ofrecen desde cabalgatas, tours de café, que son dos de las actividades más comunes acá en la zona. Y pues las actividades de aventura, que esas sí son infaltables. Dentro de esas se ofrece, por ejemplo, Salvatura Park, que es uno de los parques de aventura más reconocidos a nivel nacional y uno de los más antiguos incluso. Y que tiene desde actividades indoors, digamos, actividades bajo techo, como exhibiciones, jardines con colibríes, mariposas. Y pues el canopy y los puentes colgantes, que son el mayor atractivo acá en la zona de Monteverde, básicamente. La verdad que si usted está pensando en unas vacaciones o quiere tomar un tour de fin de semana, tiene que venirse a Monteverde y tiene que venir acá con nuestros amigos, porque la pasamos de maravilla. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y sigan nuestras páginas, recuerden nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y este fue el tour que pegamos en Monteverde este fin de semana. Queremos agradecer a Salvatura y al Hotel Yaguarundí por todas las atenciones que tuvieron con nosotros. Recuerda seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y el canal de YouTube como Tico Mochilero. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.